Hacer experiencia de la Iglesia. Todos somos conscientes de que vivimos inmersos en una cultura de enfrentamiento, de confrontación, de regelos, de enemistad. Y es triste, porque cada uno es diferente, cada uno ha recibido de Dios unos dones, unos talentos, una gracia, pero no para enfrentarse al prójimo, sino para ponerse a su servicio. Pues ante esta triste realidad, la infancia misionera pone su objetivo este año en la comunión, en la fraternidad, en descubrir la belleza de formar una sola familia. La familia de los hijos de Dios. Haber recibido el bautismo no nos impide ser nosotros mismos, cada uno con sus virtudes y defectos. Pero nos ayuda a vivir la diferencia con el deseo de ayudar, de aprender de los demás, de valorar lo que nos une y asombrarnos con lo que nos diferencia. Con ese objetivo, el lema de la infancia misionera de este año, parafrasea el de los tres mosqueteros, pero dándole un sentido sobrenatural, uno para todos y todos para él. Uno para todos porque Cristo ha nacido para todos. Él ha venido a salvar a todos. Quiere llegar a todos y con todos hacerse uno. Cristo se da a todos y con todos se hace el encontradizo para entrar en su corazón, purificarlo, renovarlo, encenderlo y llenarlo de alegría, paz y esperanza. Y todos para él. Como invitación a que nos incorporemos a él y le dejemos ser el Señor de nuestras vidas. Todos, cada uno desde su vocación personal, concreta, cada uno con sus talentos y dones, también con sus limitaciones y pobrezas. Pero todos remando en la misma dirección, para poner todo bajo el cuidado y la mirada del Señor, todos sintiendo la responsabilidad y la misión de la Iglesia. Los niños de la infancia misionera deben disfrutar en sus casas, colegios y catequesis de una experiencia de Iglesia, la de compartir no solo los bienes materiales, sino también la experiencia de compartir también la fe, la alegría de saberse querido con un amor gratuito, fiel, total, divino. La experiencia de saberse útiles, necesarios para amar, para servir a los demás, para hacer posible que sean felices. La experiencia de vivir transformando todo en bien, viviendo cada dificultad como una oportunidad de crecimiento, con una paz y alegría que nada ni nadie les puede quitar.